En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi cano, y encontrarás en tu reja un fresco rabo de flores que mi corazón te deja, chiquita de mi sabor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a la tuya charbonita se la cantaba aquí. Si el cerebro de la esquina me quisiera hacer favor, de apagar su linternita mientras que pasa mi amor, despierta mi bien, despierta, mira que ya apareció. Y a los pajarillos cantan, saluda a Dios en relación. Ahora sí, señor cerebro, le agradezco su favor, de apagar su linternita que me ha pasado mi amor. Apagón y enamorada de los llanos que te vi, si no estás enamorada, enamorada de ti, despierta mi bien, despierta, mira que ya apareció. Yo, ya los pajarillos cantan, la luna que hace es mejor. Y a los pájarillos cantan, la luna que hace es mejor. Yo, ya. Yo. Gracias.